Este mensaje es dedicado a todos aquellos jóvenes que, como yo, corren en busca de un sueño. Hoy te invito a que no pares de soñar, sin importar la oposición a la que te enfrentes. Planifica tus sueños y no te pongas límites a tu imaginación. Este es el momento ideal para ponerte a trabajar y explotar tu creatividad. Sea auténtico y toma tus propias decisiones. Sácale el mayor provecho a tu juventud y vive tu presente al máximo. Convierta las dificultades en oportunidades y no te dejes vencer por la adversidad. Porque la adversidad solo es una oportunidad para ser mejor cada día. El camino es muy largo, pero se recorre muy rápidamente y estoy seguro que con esfuerzo y perseverancia lo puedes lograr. No hay nada imposible. Cree en ti mismo, trabaja duro y con determinación para que los frutos de tu esfuerzo te conduzcan al éxito. Soy Luis Guillermo Velázquez. El presente y el futuro de Guatemala se construye con inversión y desarrollo.